¡Suscríbete al canal! Y decidí hacerlo porque a ustedes les gustó muchísimo, me dejaron muchos comentarios en Facebook, en Instagram y acá también en el canal y me pareció una buena idea para un video. Este es un maquillaje bien loco, bien arriesgado, bien dramático, con mucho brillo. Para todas esas mujeres que nos gusta lucir en ocasiones pues muy, muy, muy voluptuosas por decirlo de una forma, este es un maquillaje excepcional para esos momentos. Así que espero que lo disfruten muchísimo, que aprendamos juntos haciendo este tipo de maquillaje que lleva mucho brillito. Van a ver que la clave de este make up es el brillito y la piel. Yo soy de las personas que piensan que podemos tener un maquillaje precioso en nuestros ojos, hermoso, lo mejor de lo mejor, lo más dramático, lo más majestuoso por decirlo de una forma, que si la piel no le damos el cuidado o no le damos la aplicación correcta para que luzca pues lo más natural, lo más sana, la base no quede pues con ese estilo así acartonado, el maquillaje deja de lucir. Así que espero que lo disfruten, como ya les dije, que se queden acá conmigo. Saben que hablo mucho, pero bueno, los quiero mucho. Les doy gracias por todo el apoyo que me dan y la confianza cada día. Es un placer compartir con ustedes. Les deseo lo mejor, lluvia de bendiciones, de amor, de abundancia para ustedes, para su familia. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video de hoy. Gracias por ver el video. 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 Y también les quería...